Aquí estamos cantando con Kimberly en el estudio un ratito, ¿verdad Kimberly? ¿Sí? ¿En qué acordes era? ¿Qué tono era? Ah, ok, dos, ok. Esta que dice así. Cántala. Ay, que está sentado en el tronón Ay, que vive para siempre y siempre Se da la gloria ¿Qué? ¿Qué pasó? Estamos grabando. Quiero conocerte Cada día más de ti Estaré en tu mes ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te están llamando, pero estamos filmando Estamos filmando allá Bueno, vamos a buscar una guitarra para ella ¡Saludos!